Hola chicos, os voy a explicar paso a paso cómo se hace el regalo que le vamos a hacer a mamá este año. Prestad mucha atención. Esta es la plantilla para hacerle el regalo a mamá. Podéis elegir la que más os guste. Lo primero que hay que hacer es buscar una cartulina o cartón para pegar nuestro diseño. Acordaos de darle bien el pegamento por detrás de todo el dibujo y luego presionar para que quede bien pegado. Y comenzamos a colorear. Piensa en las combinaciones de colores que le pueden gustar a tu mamá. Usa el tipo de pintura que quieras. Yo he usado unas ceras que tenía en casa que no manchan mucho. Y colorea dando trazos cortos y rellenando huecos. Si lo deseas, puedes pegar una foto tuya en el medio de la flor, como ves aquí. Ha llegado la hora de recortar. Coge bien las tijeras para que te salga muy bien. Ve con cuidado por la línea negra. Mantén siempre el dibujo cogido en la otra mano para que te resulte más fácil. Y pide ayuda a papá para no meterte a recortar por en medio de la flor. Recorta también por la línea que hay en las dos partes de la maceta. Colorea la mitad de la maceta que está suelta por detrás. Para que cuando puedas poner tu flor de pie, se vea coloreada desde un lado y desde el otro. Así de chula te quedará la margarita. Y así de bonito el tulipán. Espero que hayáis disfrutado realizando esta actividad. ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de la madre! Gracias.